Cultura General, parte 9 ¿Qué país es el hogar de la silla de Ikea? Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia La silla de Ikea es un producto originario de Suecia ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Marte, Venus, la Tierra, Mercurio Mercurio es el planeta más cercano al Sol ¿En qué año se construyó la gran muralla china? 221 a.C. 221 d.C. 1.221 d.C. 1.321 d.C. Se construyó en el año 221 a.C. Bajo el mandato de Qin Shi Huang, el primer emperador de China ¿Qué animal es el símbolo de la paz? Elefante, Cisne, Paloma, León La paloma es el símbolo de la paz ¿Qué jugador de fútbol ha ganado más veces el balón de oro? Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Pelé, Lionel Messi El jugador con más balones de oro actualmente es Lionel Messi que lo ha ganado siete veces ¿Qué idioma se habla en Egipto? Árabe, francés, inglés, egipcio El idioma predominante en Egipto es el árabe ¿Quién es el autor de La Galatea? Gabriel García Márquez Miguel de Cervantes Mario Vargas Llosa Jorge Luis Borges Miguel de Cervantes es el autor de La Galatea Escrito en 1585 ¿En qué país se encuentra el lago Titicaca? Argentina, Chile y Perú Brasil, Perú y Bolivia El lago Titicaca se encuentra en los Andes compartido por Perú y Bolivia ¿Quién dirigió la película Avatar? Steven Spielberg Quentin Tarantino Martin Scorsese James Cameron Avatar es una película épica de ciencia ficción militar escrita, producida y dirigida por James Cameron ¿Quién fue el primer hombre en llegar al Polo Sur? Robert Falcon Scott Ernest Shackleton Richard E. Barnes Roald Admondsen Roald Admondsen fue el primer hombre en llegar al Polo Sur en 1911 ¿Quién es considerado el padre de la medicina? Galileo Galilei Charles Darwin Hipócrates Isaac Newton Hipócrates de Kos fue un médico griego que vivió alrededor del año 460 a.C. y es considerado el padre de la medicina ¿Qué es un kipu? Una técnica de tejido un sistema de escritura un instrumento musical una herramienta de agricultura El kipu era un sistema de escritura utilizado por los antiguos incas que usaba cuerdecillas anudadas ¿Quién escribió el libro de los muertos? Los elfos los aztecas los egipcios los mayas El libro de los muertos es el nombre moderno de un texto funerario del antiguo Egipto ¿Quién es el golfista con más majors de la historia? Rory McIlroy Tiger Woods Phil Mickelson Jack Nicklaus Es Jack Nicklaus en su palmarés cuenta con 18 majors por 15 de Tiger Woods ¿Quién era Simone de Beauvoir? Una filósofa una actriz una cantante una bailarina Simón de Beauvoir fue una filósofa y escritora francesa de principios del siglo XX ¿En qué año se construyó la Torre Eiffel? 1883 1889 1885 1887 La Torre Eiffel se construyó en el año 1889 ¿Quién es el autor de la canción Billy Jim? Madonna Michael Jackson Whitney Houston Prince Billy Jim es una canción del cantante estadounidense Michael Jackson lanzada el 2 de enero de 1983 ¿Qué movimiento artístico surgió en relación al impresionismo? Cubismo Pauismo Surrealismo Dadaísmo El cubismo surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en reacción al impresionismo ¿Qué es el Aikido? ¿Un arte marcial? ¿Un estilo de danza? ¿Un juego de mesa? ¿O una técnica de meditación? El Aikido es un arte marcial japonesa que se basa en combatir para enfrentarse a uno o varios adversarios ¿Cuál es el ciclista con más victorias de la historia? Bernard Hinald Eddie Merckx Lance Armstrong Miguel Indurain Solo Eddie Merckx tiene un palmarés de 525 victorias que hacen que sea considerado el mejor ciclista de todos los tiempos ¿Qué es el estoicismo? Una corriente filosófica Una teoría política Una teoría científica Una teoría económica Y la respuesta a esta pregunta no la vamos a desvelar aquí Estate atento En los próximos días sacaremos un vídeo corto o short donde te daremos la respuesta Mientras tanto puedes dejar en los comentarios la respuesta que tú crees que es la acertada ¿Te ha gustado el vídeo? Nos vemos en el próximo ¡Te esperamos!